Un total de ocho árboles navideños han llevado al centro de acopio que instaló la Dirección de Ecología Municipal en el puerto de Guaymas. El director de la dependencia indicó que es muy importante que estos sean depositados en este espacio para que no terminen en lotes baldíos y arroyos. Empezamos ya con el centro de acopio de los árboles de Navidad, aquí en la unidad deportiva Julio Alfonso Alfonso. Vamos a ver si un fin de semana lo podemos ver a Guaymas Norte porque hemos tenido por vía Facebook, redes sociales, otros lugares para la gente porque si se les complica traerlos hasta este lugar. Por mi estamos desde el día de ayer de 9 a 1 y en la tarde estamos de 3 a 6 de la tarde. Debido a que los árboles de Navidad son de fácil combustión, se incendian de manera inmediata, lo que se pretende es evitarlo. La recepción de los árboles es gratuita, es por esto que se invita a los ciudadanos a sumarse a este ejercicio ecológico. Recibiendo todos los árboles de Navidad totalmente gratuito, aquí la intención es, la finalidad que buscamos es evitar que los árboles lleguen a lotes baldíos, lleguen a arroyos, que obviamente por su uso de combustión se nos pueda generar un problema. Hemos tenido hasta ahorita 8 personas que han traído árbol de Navidad a donarlo aquí al centro de acopio y pues hacer la invitación a la ciudadanía a que se acerque, traigan sus árboles. Mariela Martínez, Meganoticias.